Vamos allá. He llegado a tiempo. ¡Gracias! 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 Buenos días. Bienvenidos todos a Punta Llana. Y a sus fiestas principales en San Juan de Punta Llana. San Juan Bautista 2014. Muchas gracias. La verdad es que el día es espléndido. Es maravilloso para pasarlo bien en Punta Llana, con su gente y con sus antas. ¡Gracias! hemos aprovechado este momento y este lugar para presentar este grupo de amigos esta charanga que hemos hecho para pasarlo bien nosotros y que usted lo disfrute somos la charanga La Huataca realmente no sé que es eso pero bueno, lo llamamos así, La Huataca esperemos que lo pasen bien con nosotros a partir de este momento estaremos a disposición de todos los actos que crean conveniente donde participaremos y lo pasaremos bien intentaremos hacerles felices dentro de un rato en esta situación pasaré a presentarles a todos nuestros componentes por ahora vamos a interpretarles otro tema esperemos que lo pasen bien disfruten con La Huataca y con la fiesta patrón de Punta Italiana San Juan 2014 pásenlo bien ¡No es! ¡No es! ¡Ahora palabra! ¡No es! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nos alegan mucho y nos animan Ha sido difícil comenzar Pero bueno, aquí estamos Ahora si me permiten un momentito Voy a proceder a presentar a los brindos de la charanga Porque quiero que conozcan sus nombres Que conozcan Quienes somos y porque estamos aquí ¿Vale? Voy a empezar Por el coach, por el manager Por el que nos lidera Por el Vicente del Bosque de la Charanga ¡Luis! ¡Ese es Luis! ¡Ven! ¡Ese es nuestro coach! A su lado, Armando El director de la Banda Municipal de Música El director de la criatura Que después la dejó en adopción A su lado, el trombón Roberto Me falta... ¿Alguien ha dimitido ya? ¿Alguien ha dimitido? Ah, perdón, perdón Aquí tenemos a nuestra batuta, a nuestro ritmo Al que siempre nos dice dónde vamos ¡Matías con la tuba! Oye, Matías ¡Bota la mano, Matías, bota la mano! Bien Seguimos por los vientos Bueno, este es Archie conocido en Punta Llana Todos conocemos sus andaduras Nocturnas y diurnas Cuentón nocturnas ¡Ventura al trombón! ¡Venga! ¡Venga! A su lado Una promesa Bueno, una realidad ya de la música en Punta Llana ¡Un buen pibe! ¡Andrés! ¡Al trombón! ¡Bravo! ¡Bueno! Y aquí tenemos Una de las ovejas negras de... de la charanga ¡Un galguero! ¡Venga! ¡Arpon! ¡Si sigas a la trompeta! ¡Bien! 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 A su lado Otro puntallanero Conocido por todos Desde siempre con la música también Su trompeta, su música ¡David a la trompeta! ¡David aquí a cámara! Por suerte hoy contamos También con uno de los mejores trompetas de La Palma De los que siempre están De un taller me echando una mano Ahí estás ¡Miguel! ¡Miguel a la trompeta! Gracias por estar aquí Miguel Bueno, ahora ya no sé qué decir El hombre de más peso de la charaña El que siempre nos está dando José Domínguez El kilogrado también Nuestro de la página web De los contratos, de la contabilidad De la boleda de guío, de la carne de sal Y todo eso Bueno, a su lado, otro galguero No olviden que estén aquí los galgueros con nosotros También son parte de Punta Llano Yo lo sé Bueno, bueno, bueno Otro buen tío con el sasso Omar con su sasso ¡Bravo! Ahora pasamos a los platos fuertes A la percusión Sin ellos sería esto imposible Sí, eso sí lo decís Voy a empezar por... ¿Por cuál empiezo? Pues de izquierda a derecha Sí, sí, sí Yo te nombré el hombre Lo que pasa es que está dormido O borracho Sí, sí Vale Seguimos con la percusión Perdón el interruptus Voy a empezar por... Por Noel Noel... Arriba Impresionante Levántate, por favor Sí Es un momento de poderío de este siglo Es excelente Domina... Bota, batería, platillo Aguanta las manos Venga, aguanta las manos Y para rematar el postre Algo sublime Algo que yo no conocía hasta hace poco Está con nosotros Yo le llamo Carly Creo que le llamo Carly Es un placer que está con nosotros Domina Huida Domina Caja Domina bombo Domina batería Domina vaso de cerveza Domina vaso de vino Gracias Carly por la compañía Muchas gracias Venga Espero que les guste Perdonen nuestro fallo Y... Otro tema más para ustedes Disfruten de la fiesta de San Juan De Puerta Lenta La Charenta ¡Eh! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Falto yo, hombre Falto yo José Carlos José Carlos Bueno, yo soy José Carlos También me conocen Soy de Punta Llana Y... Es un placer estar con ustedes De verdad De verdad Y con esta gente Que les gusta el vino Gracias Bueno, que lo pasen bien Disfruten de la fiesta Chicos Una fotito ¡Bravo! 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 Aprovechamos para hacer un pequeño descanso Hay que hidratarse Hay mucho calor Y podemos perder mucho líquido Y hidratarse Hay diferentes lugares para hacerlo Aquí en Punta Llana Tenemos varios locales de ocio y clave Por ejemplo, aquí mismo A la entrada hay uno exquisito Venga Dentro de un momentito Seguimos acompañándoles Muchas gracias por su aplauso Por su aguante también De verdad Muchas gracias Muchas gracias Bueno Pues aquí tenemos Al que Bueno, uno de los coches De la charanga De la Huataca Muy buenos días Bueno Os vais a presentar aquí Y bueno ¿Cuáles son vuestros orígenes? Contadme Hola, buenos días Buenos días, Daniel Gracias por estar con nosotros aquí Siempre en este programa Igualmente Nuestros orígenes Son un grupo de amigos De parramberos Que nos gusta disfrutar La música La fiesta Y por eso estamos aquí Siempre ensayando Y intentando que la gente Lo pase bien Y feliz más ¿Y por qué eso de la Huataca? Tú decías que no lo sabían, ¿no? La Huataca creo Si no tengo entendido Yo soy de campo Soy del medio rural Pero no al lado mío Creo que es un instrumento básico En el medio rural Y como todos somos rurales Creo que ese es el nombre Adecuado para la Huataca Para la charanga La Huataca ¿Una Huataca es como De jovena? Una Huataca es un instrumento Creo, creo que se utiliza Para el trabajo del campo Realmente ¿Ah, sí? ¿Lo que tenéis aquí Es el mensaje? Sí No Una Huataca para la Huataca La Huataca Está un poco más de La Huataca Y está un poco más de La Huataca Está por ahí Bueno, y otra cosa Mensaje para los que nos ven A través del canal internacional Tienes ahí la cámara Y diles algo Nada Es un placer estar con vosotros Estamos en Punta Llana A fin de San Juan 2014 Y aprovechamos para que la charanga Haga su primera actuación Disfruten de este medio Que lo ha pasado Viva Daniel Y que lo pasen bien Además, les recordamos Que el hashtag A San Juan 2014 De PSTV Con ese hashtag Hemos decidido Pues retransmitir las fiestas Así que Oye, José Carlos Nos hemos dado suerte Para la charanga Vuestra primera aparición En público Exactamente Y en de nuestra elección La presentamos también Muchas gracias Un placer Y un aplauso Para todos estos componentes Que se lo merecen Un fuerte aplauso Para la charanga La Huataca Que se lo merecen Y nos vemos Y nos vemos Vamos, puede moverse, puede mover el cuerpo, vamos, puede mover el cuerpo, vamos, puede Bueno, vamos a averiguar entonces cuál va a ser el siguiente afortunado en las fiestas de San Juan Bautista de hoy, en esta jornada, y bueno, ya hemos grabado la charanga, ahora nos queda, ya hemos grabado el torneo de dominó también, ya hemos visto entrar al ganado, vamos a orar, perdón.